hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches y feliz año nuevo 2019 el tema de hoy es reconocen en michoacán a la abuelita que inspiró coco no ha sido reconocida por la producción de la película coco pero sí en su tierra natal no quiere dinero y se dice feliz por la manera en que le cambió la vida tras ser identificada como mamá coco la abuelita de miguel personaje principal de la cinta de pixar se trata de maría salud ramírez caballero de 105 años de edad quien fue fotografiada por la producción de aquella película y a quien autoridades comunales y artesanos de su pueblo así como municipales de quiroga le entregaron un reconocimiento y la nombraron como embajadora de los artesanos de esa región con la imagen de nana salud como se le conoce a maría los artesanos y pobladores esperan que la alfarería de esa comunidad sea comprada en todo el mundo ya que luego de su estreno sus ventas han aumentado detalla a gabriela fabián una joven alfarera de 23 años nos ha beneficiado mucho porque vienen más turistas ya es más conocido este pueblo por la fama de la señora y nos compran nuestras artesanías todo lo que hacemos y figuras de ella explica en palabras de los creadores de la película coco michoacán representó un viaje colorido que permitió acercarlos más a la cultura mexicana por lo que su influencia se aprecia a lo largo de toda la cinta desde hace tres años se le detectó a salud ramírez enfermedad pulmonar obstructiva crónica o epoc por lo cual debe usar tanques de oxígeno para respirar sin embargo la edad y la enfermedad no le impiden caminar a paso rápido por su casa y por las calles de ese pueblo que también sirvió de inspiración para los escenarios del filme incluso luego de que la cinta fuera proyectada su casa comenzó a llenarse de visitantes tanto nacionales como extranjeros que quieren saludarla y fotografiarse con ella gracias a ello el estado de ánimo de la mujer alfarera de oficio ha cambiado e incluso le deja unos centavitos como dice al vender las artesanías que elabora su familia así maría salud dejó de ser una habitante más y se convirtió en el orgullo de santa fe de la laguna del municipio de quiroga en michoacán y de su familia ahora los habitantes del pueblo piden que se reconozca su aportación al posar en las pruebas de fotografía que realizó disney pixar en la plaza principal del pueblo hace cuatro años cuando buscaban imágenes para inspirarse para coco por lo pronto ya fue reconocida por su pueblo y ahora será la imagen cultural y artesanal de su gente ante los ojos del mundo porque mamá coco aceptó esa gran responsabilidad al saber que su fama podrá darles el impulso que necesitan bueno sin duda una persona inspiradora se despide tu amigo tony miska tony que te desea un buen día